Con la participación de líderes de la comunidad de Curundú, funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional, se llevó en horas de la tarde de este miércoles 24 de julio un conversatorio en el domo de la Universidad de Panamá con miras a establecer la prioridad tanto en materia de seguridad como en otras necesidades de este corregimiento del Distrito Capital. El subcomisionado Bolívar Lazo, director del Programa de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, explicó que las leyes panameñas le permiten a esta institución normar y organizar la participación ciudadana en la lucha contra la criminalidad a través de la movilización de los programas de vigilancia en los cuales se haga el alerta en el entorno de seguridad. El licenciado Servio Jaén, coordinador del Programa de Seguridad Pública, explicó que se trató de un seminario de capacitación dirigido a líderes de la comunidad de Curundú con la finalidad de que ellos aprendan a identificar los problemas más apremiantes del sector y darle una solución en conjunto. En la reunión se hizo énfasis en la importancia de la Junta de Vecinos a través de la cual se pueden canalizar las inquietudes de los moradores de la comunidad así como gestionar la solución de los problemas ante las autoridades. Igualmente, se pueden proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos y determinar la carencia de infraestructuras como lo son alcantarillados, luminarias, etc. Esto se logra trabajando en coordinación con instituciones del Estado y el apoyo de las instituciones privadas y a través de los programas de autogestión.